Estas son las playas de Formeyer Beach. Estas playas están a 30 minutos de Lehigh Ackles y a 35 minutos de Cape Coral. Estas son las playas de Formeyer Beach que están cerca a Cape Coral y cerca a Formeyer. Estas playas tienen más de 30 a 40 millas de longitud. Son unas playas muy bonitas en el Golfo de México. Aquí estamos en un puente entrando a las playas de Formeyer Beach. Este es el puente de entrada. Y aquí al fondo vamos a ver las playas de Formeyer Beach. Este es el mar. Ahí se ven las playas de Formeyer Beach. El mar. Se ve el mar. Estas son las playas de Formeyer Beach. Aquí podemos ver la playa. Por 30 kilómetros, vamos a ver playas. Estos son los negocios. Los negocios. Son los negocios. Unward de la playa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y aquí estamos viendo la playa De Formal Beach Gracias por ver el video